Gracias, presidenta. Señor consejero, la Junta de Castilla y León invirtió casi un millón y medio de euros en un edificio ubicado en la antigua Casa Forestal del Quintanarenjo, en la provincia de Soria. En pleno centro de la Reserva Regional de Caza de Urbión, la segunda más extensa de España, con 116.000 hectáreas, con la intención de convertirse en un centro pionero en España en la difusión y en el tratamiento de los recursos cinegéticos. Esperaba convertirse en el primer matadero de carne de caza de España y de despiece con posibilidades de su comercialización. La idea era dotar a la caza de la región de una marca propia de calidad, que permitiera a los consumidores identificar las piezas capturadas en la comunidad e impulsar el desarrollo socioeconómico de las comarcas cinegéticas. El 18 de marzo del año 2011, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León procedió a su inauguración. El problema es que el centro solo permaneció abierto la media hora que tardó la vicepresidenta en inaugurar el mismo y sigue cerrado hasta el día de la fecha. Una inversión de millón y medio de euros con una vida útil de 30 minutos y otro 10 para la Junta en gestión. A lo largo de estos seis años han sido múltiples las excusas que ha aportado la Junta de Castilla y León unos años, ha sido la crisis y ahora ya en los últimos la excusa viene siendo problemas jurídicos. No sabemos qué magnitud tiene que tener un problema jurídico para que la Junta de Castilla y León sea incapaz de resolverlo a lo largo de estos seis años que han transcurrido. Seis años acabada, amueblada, equipada, cerrada, depreciándose su mobiliario, deteriorándose las instalaciones. Pero lo que yo pretendo esta tarde, de verdad, no es ningún tipo de reproche. Lo que pretendo esta tarde es que usted dé una solución a los orianos y a las orianas de generar una expectativa de desarrollo socioeconómico para la zona de Pinares en torno a la caza. Por lo tanto, le pregunto qué valoración hace la Junta de Castilla y León de su gestión relativa al uso y destino del centro del Quintanarejo. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, le agradezco la pregunta y el carácter constructivo de la misma. Efectivamente, la Junta lamenta que las dificultades económicas y la falta de demanda de estas instalaciones para ser concesionadas en su momento hayan impedido que se produzca un funcionamiento óptimo de estas instalaciones de Quintanarejo, efectivamente, inauguradas en el año 2011 y es su deseo el tratar de impulsar que esto sea así y una vez superadas las dificultades o las incógnitas jurídicas, poder efectivamente dotar de un uso efectivo todo el complejo de esta instalación. Esta instalación que tiene dos partes. Tiene una parte de casa de acogida, de casa de la reserva de caza, para la bienvenida, los servicios a cazadores, usuarios, para aspectos divulgativos y, efectivamente, otro apartado que era una especie de matadero, minimatadero, sala de despiece, con esa finalidad de promocionar y de que sea la carne de caza de Castilla y León no haya que ir a buscarla fuera de la comunidad. Por tanto, unas finalidades loables. Pero, en definitiva, al final es una cuestión que depende, por un lado, de recursos económicos para poder mantener la parte de casa de acogida y, por otro lado, de que haya una demanda de alguien que pueda obtener la concesión o acceder a la licitación de la concesión de esa instalación. En eso estamos trabajando y, probablemente, en la segunda parte completaré el sentido de mi respuesta. Un turno de réplica a la señora Barcones Sánchez. Mire, señor consejero, en los casi dos años que llevo de procuradora han sido múltiples las ocasiones en las que he traído a este pleno la alarmante situación de la provincia de Soria. Y la situación de la provincia de Soria es alarmante en gran medida por la actuación que ha tenido la Junta de Castilla y León. Porque, una vez tras otra, nos ha negado inversiones y las pocas que ha habido enterradas, como en la ciudad del medioambiente o cerradas, como están actualmente en Quintanarejo. Los sorianos queremos una solución y queremos una solución porque se ha invertido un millón y medio de euros en rehabilitar un edificio y es necesario ponerlo en marcha porque pedimos la oportunidad de generar empleo, de generar desarrollo económico y así fijar población a través de la gestión de nuestros recursos naturales porque recursos tenemos, lo que necesitamos son inversiones y supuesta en uso para poderlos desarrollar. Y porque, como usted sabe, y así se trató en la última Junta de la Reserva de Caza, hay empresarios que están interesados, por lo menos dos, y usted lo conoce como lo conozco yo, por lo tanto, esta tarde, los sorianos y sorianas volvemos a reclamar una vez más. Tenemos paciencia mucha, pero se nos está agotando. Necesitamos que esta tarde usted se comprometa a una solución inminente, a la apertura inminente del centro del Quintanarejo. Un millón y medio de euros, seis años de espera, vale de excusas. Los sorianos se nos está acabando la paciencia. No podemos esperar más. Por favor, comprometase con nosotros a la apertura inminente de esta instalación. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Bueno, es estrecho el cauce de lo que queda de respuesta para ver cuáles son los compromisos de inversión y de actuación de la Junta en general en Soria. Y, bueno, la Ciudad del Medio Ambiente, como usted dice, no estará parada por nuestra voluntad, sino que lo está por otras causas que pronto se dirimirán por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Mire, sí que había unas dudas jurídicas, porque, en definitiva, se trataba la parte de instalación cárnica, era un aprovechamiento privado de esas instalaciones para una explotación y comercialización que planteaba sus dudas jurídicas. Hay un informe ya que dice que eso es conforme con la ley de Montes de Castilla y León en 2009, porque, en definitiva, tiene un carácter, es una actividad cinegética, porque lo es sus actividades, sus productos y sus servicios. Por lo tanto, es una actividad forestal. También está conforme con el Plan Forestal de Castilla y León, cuya una de sus líneas es la promoción y el fomento de la adecuada comercialización de la carne de caza. Y también está conforme con el reglamento de caza que desarrolla la ley de caza. Por lo tanto, sí que es un aprovechamiento que hoy tenemos la seguridad, hoy sí tenemos la seguridad de que forma parte del fomento cinegético, del fomento forestal y también del fomento de las casas y de las reservas de caza. En consecuencia, tiene plenariedad hoy sí. Lo que falta, ya lo sabe cuáles son. Primero, recursos para la parte de acogida poder ponerlo en marcha, es lo menos relevante, y lo que hace falta son iniciativas para poder licitar esa concesión y que alguien pueda interesarle. Sabe usted, como ha dicho, y yo lo sé también, que tenemos dos personas que podrían estar interesadas. Lo trabajaremos para que, efectivamente, si existe ese interreal y hay, sin duda ninguna, solidez detrás de esas demandas, pues podamos licitar esa concesión. No tenemos ninguna duda que tenemos la voluntad de hacerlo. Y le pido su colaboración, como con la ciudad del territorio, preocupada por él, para que ayude a encontrar más iniciativas empresariales que les interese la concesión y podamos licitarlo, y entre todos poner en marcha esta infraestructura para ser un elemento dotacional más de actividad en la comarca. Sin duda ninguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!